Hola que tal, te saluda DJ Pelón, la máquina de la sopa Y estamos aquí en homenaje al amigo Gregorran Desde Venezuela, papá Gregorran, desde Venezuela, papá Ey, yo, yo, te habla Justin, NR Y esto un saludo para mi pana Gregorran Gregorran, de Venezuela Este, 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 Venezuela, papá Que yo te tenga la gloria, nene Ey, que tal mi gente rumbera, les habla Gregorran, de Venezuela Y te invito a que te vaciles la soca 2014 Con Seven, la destructora de Guayana Y DJ Edward Mix Que ando con la máquina, DJ Pelón Suena, lo suena Móntate en mi buggy, mami, móntate en mi buggy Seven, móntate en mi buggy, mami, móntate en mi buggy Seven, móntate en mi buggy, mami, móntate en mi buggy Seven, móntate en mi buggy Seven, la destructora De nuevo Gregorran, desde Venezuela, papá Y ando con la máquina DJ Pelón Yском, amenaza Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Móntate en mi buggy, móntate en mi buggy Mami, móntate en mi buggy, móntate en mi buggy Mami, móntate en mi buggy, móntate en mi buggy Mami, móntate en mi buggy, móntate en mi buggy Ven, móntate, que la rumba es pa' amanecer Uso todo lo que quiera usted, pa' que lo comience a mover Las mujeres están activas y se vuelven locas a bailar Y los panas donde que están, porque no los veo bailar Y que tú quieres, yo sé lo que tú quieres Que yo te dé bien duro en la pista y me acelere Y que tú quieres, mamita que tú quieres Que yo te dé bien duro en la pista y me acelere Dale, vete pa' acá, vamos todos a bailar Póntate mi pui, mami, vamos a vacilar Dale, vete pa' acá, vamos todos a bailar Póntate mi pui, mami, vamos a vacilar Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba se encendía, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba se encendía, el verano comenzó Póntate mi pui, mami, póntate mi pui, mami Póntate mi pui, mami, póntate mi pui, mami Póntate mi población Se neutro Frego Ralph, desde Venezuela, mamá Bájalo, hijo, ya tú sabes Crego Sebastián Bájalo con picardía Y ando con la máquina Ven, contate que la rumba es pa' amanecer cuerpo lo que quiere usted Pa' que lo come como ves Las mujeres están activas Y se vuelven loca a bailar Y dónde están Porque no los veo bailar Póntate mi pobre, péntate mi pobre, a mi Y que tú quieres, yo sé lo que tú quieres Que yo te veo bien duro en la pista y me acelere Y que tú quieres, mamita Que tú quieres, que yo te veo bien duro en la pista y me acelere Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba está encendida, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Móntate en mi buggy, mami Móntate en mi buggy, mami Móntate en mi buggy, mami Móntate en mi buggy, móntate en mi buggy Esto, 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 esto Tiene, 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 tiene Tiene mucho ritmo Y que tiene mucho ritmo DJ Edward Mix DJ Pelón Pelón Oye DJ Suéltale una soca pa' que ella sienta el chop Chop, chop, chop 7 Uba na luba uba, uba na luba choque Uba na luba uba, uba na luba choque Uba na luba, uba na luba choque Uba na luba uba, uba na luba choque Vamos a bailar, choque Ya disfruta, choque Vamos a gozar, chop, 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 chop Yo sí, vamos a bailar, lo que Ya disfruta, lo que Vamos a gozar, chop, 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 chop El sol lo hice pa' que ustedes muevan y choquen Un baile nuevo, baile un loco, así que conté Y tú también que yo no fallo Dale mami, un tiempo abajo, síguelo, muévelo Y esta rumba se prendió Porque cuando tú lo bailas, esto es un beso Para eso mando tu paya, no hay quien te lo suje Esto niña con chao con, pa' mí tú me tienes loco Exportando todo mi cuerpo, chocándome todo Para más que lo aguanto falla, quemándome la estrella Yo quiero un manito a ti, todo lo que lo senta A la revista en el sol, a la revista en el sol Suéltale una soca pa' que ella sienta Chop, 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 chop La camus se fue a cebar, la sin yo moriría La sin yo moriría, bajando por aquí por la camus se fue a cebar Por más que yo tengo y sigue echando la vibración Cuando te toca falla, alojándote al control Sácale el ritmo, activa el sabor, a tomar la cadera que te traigo mi cañón Hey, yo, yo, vamos a activarnos pa' lo que viene DJ Perú Mesa, reina, oye, dale lo que viene 7 Uba, na, luba, uba, uba, na, luba, choque Uba, na, luba, uba, na, luba, choque Uba, na, luba, uba, na, luba, choque Uba, na, luba, uba, uba, na, luba, choque Sí, este es Plum Plum MC, el magnate de la soca En homenaje a Gregor Ram de Venezuela Pa' que te vacile la soca 7 A cargo de DJ Edward Nick y DJ Perú Everybody, ayura Se funda, da, 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 destructora Everybody ayura Indet intentible Y dime si tu estas listo pa' que baile Jumpa you ready, yo quiero verte bailando Así que mami ponte bien ready, así que vente ponte pa'ca Tu tienes algo sensacional que meter un rey me va a matar Y si te agarro no va a fallar Are you ready? Are you ready? Everybody are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody are you ready? Producciones Noi Verbello Producciones Jota de Minesis Diapa La única Light J del Estado Bolívar Jumpa me si you ready Jumpa me si you ready Jumpa me si you ready Why nanny jumpa ready Jumpa me si you ready Jumpa me si you ready Jumpa me si you ready Why nanny jumpa ready Y dime si tu estas listo pa' que baile jumpa you ready Yo quiero verte bailando así que mami ponte bien ready Así que vente ponte pa'ca Tu tienes algo sensacional que me delumbra y me va a matar Y si te agarro no va a fallar Are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody are you ready? Y ya se que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta tu quieres bailar y mover Y ya se que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta tu quieres bailar y mover Jumpa me si you ready 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 Why nanny jumpa ready Jumpa me si you 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 ready Why nanny jumpa ready Are you ready? Are you ready? Are you ready? El magnate Are you ready? Everybody are you ready? Jim Are you ready? Justine Energy Are you ready? Everybody are you ready? Vesclaza al estilo DJ Eduard Mee Dj Pelón Dale chica, vente al Zumba Dale baile al Hula-Hula Dale chica, vente al Zumba Dale baile al Hula-Hula Dale chica, vente al Zumba Dale baile al Hula-Hula Dale chica, vente al Zumba Dale baile al Hula-Hula Empieza la arruba La discuesta que retumba Dame mami una bulla Bailando el Hula-Hula Empieza la rumba, la disco está que retumba Dame mami una bulla, bailando el hula hula Si lo que tú quieres, vacila, no te desesperes Es que esta soja es nueva, pa' que bailen con las mujeres Dale, dale, échate pa' acá, yo te quiero ver bailar Este es un estilo nuevo, se voy siendo original Más, 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 más Más mezclas por segundo, más iluminación digital Pass, 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 Seven Dale, chica, vente, zumba, dale, baile, lula hula 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 Llegó la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Muchacha, pegate un poco más que ya comienza el bacanal Llegó la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Muchacha, pegate un poco más que ya comienza el bacanal Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo Baila, 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 ola, ola, ola Baila, 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 ola, 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 ola Baila, 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 ola, ola, ola Baila, 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 ola, ola Se ven la destructora El mismo Coyo, el padrino, Víctor, el chiquitín, trabajando con el líder, DJ Pepe Ella me quiere dominar, y yo no dejo, ella me quiere gobernar, y yo no dejo Pero cuando llega la noche, y fácil me la pone, eso hace que yo me descontrole Ella me quiere dominar, y yo no dejo, ella me quiere gobernar Pero cuando llega la noche, y fácil me la pone, eso hace que yo me descontrole Que le busque un vaso de agua, yo se la busco, que le haga una arepita, yo se la hago Que le planche la blusita, yo se la mancho, que le haga el chacuchá Yo te hago el desayuno, te ayudo a fregarle un plato, pero negra no abuses, este humilde flaco Y si tu me lo pides, te entiendo a los muchachos, pero no te acostumbres, que solo por un rato Pero cuando llego al cuarto, y me toca cobrar, siento una emoción porque comienza el $7.000 $7.000 Ella sale para el disco a bailar y se viene sola bailando, sudando, porque le gusta Bailar, 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 porque le gusta más Bailar, 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 porque le gusta Le gusta la rumba extrema, movimientos de cadera, se pone violenta Ay Dios mío, ¿quién la frena? Moviendo la zompa, moviendo la carretera, moviendo la zompa Mueve la pompa, moviendo la pompa Me le pego por detrás, ella quiere que le des Tra, tra, tra Me le pego por detrás, ella quiere que le des Tra, tra, tra Vente pa' acá, no va a fallar Vente es una soca que trae la velocidad Vente pa' acá, no va a fallar Vente es una soca que trae la velocidad Moviendo la pompa, moviendo la pompa Moviendo la pompa, moviendo la pompa Moviendo la pompa, moviendo la pompa Moviendo la pompa y tra, tra El tiempo, quédate quieto Si no sabes de esto Balancen when we on the road Chop, 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 chop Balancen when we on the road DJ Pelú Para lo que llegue Chop, chop, chop Chop, chop Vente, chop Vente, chop Vente, chop Balancen when we on the road What we balancing What we balancing What we balancing Chop, chop, chop Chop, chop Chop, chop Chop, chop Put your hands up Chop, chop 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 1, 2, 3, 4 Máshing, angusty blaze Chop Maching, angusty blaze Maching, angusty blaze Chop Beyond worship Maching, angusty blaze Chiser Qu carrot Petty Máshing, angusty blaze Maching, angusty blaze Hey!! We don't care about the recession All we want to do is our fun Jumping up in the blazing sun To see we are firm Some old energy, some old none One easy is with a fun We are leaving till the thing This year we balancing And everybody joining it No time for sleeping ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!